Les damos una cordial bienvenida al lanzamiento para medios de la 26ª versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ecopetrol, Filbo 2013. La Filbo, organizada por el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, y la Cámara Colombiana del Libro, es uno de los eventos editoriales más importantes de Latinoamérica y quizás uno de los más entrañables para los bogotanos y para los asistentes que se reúnen en turno a algo que jamás va a pasar de moda, la palabra escrita. Para este 2013 habrá más de 1.200 actividades culturales, pero más allá de darles cifras astronómicas que den cuenta de la importancia de la Filbo, queremos que se adentren con nosotros al corazón de su programación, a los escritores que estarán presentes y sobre todo a esa esquina de la península ibérica donde acaba Europa y se interpone el Atlántico con América, Portugal. Los escritores, los escritores que vamos a tener acá hay de varias generaciones, Margarita, hay desde Vasco Graça Moura, que será el líder de la delegación portuguesa de escritores en Bogotá, pero vamos a tener también gente de generaciones más jóvenes, vamos a tener Afonso Cruz, que es una caja de sorpresas, que es no solamente un escritor como también un ilustrador, tiene su propia cerveza, es un hombre que es una caja de sorpresas, entonces, en fin, Portugal viene también con esta propuesta del cuidado para la literatura infantil o juvenil que es muy importante porque ahí es que formamos gente, la educación empieza exactamente la calidad de los libros infantil o juveniles y en eso, y estoy muy confortable en decir, traemos una embarrada impresionante, Margarita, también, con ilustradores, con escritores y pedíamos también un especial atención al espacio infantil o juvenil del pavillón de Portugal, que pensamos, en fin, espero, crossing my fingers, como dicen los americanos, que sea un gran suceso también dentro del pavillón. Hablando un poco de la Biblia, de la Filpo, en términos de cifras, yo diría que esta es una feria que ocupa la totalidad del recinto ferial. Si uno mira cuántos metros cuadrados tiene Corferias, nosotros estamos hablando alrededor de 51.000 metros cuadrados cubiertos y la totalidad de los metros cuadrados de Corferias van a estar dedicados a esta feria, parte en muestra comercial y parte en actividad cultural. Corferias tiene 61 ferias dentro de su portafolio y la feria más visitada de todas las ferias es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Ese es un orgullo para los colombianos, poder decir que de 61 ferias, la feria número uno en cantidad de visitantes es la Feria Internacional del Libro, es algo bien importante. Y siempre tenemos atractivos importantes en la feria, tenemos el país invitado o las exposiciones. Sé que se van a referir más adelante a esto, pero tener a Portugal como país invitado es sin lugar a dudas parte de nuestra Biblia. Y la presencia de Barranquilla con una exposición alrededor de la cueva, señor Secretario de Cultura, de verdad que para nosotros es también un honor poder contar con eso. Poder estar en la Feria Internacional del Libro de Bogotá como ciudad invitada de honor es verdaderamente un honor para nosotros. Y también es una oportunidad para mostrarle a todo el país y a los visitantes, no solo nacionales sino internacionales, que vienen a Filbo, de qué se trata ese patrimonio inmaterial cultural que tiene Barranquilla en una exposición de la cueva y del grupo de Barranquilla. Esta exposición no solo va a mostrar parte de la historia cultural de nuestra ciudad a nivel literario, a nivel de pintura, sino además va a mostrar parte de la historia nacional con actores tan importantes como nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, como nuestro pintor Alejandro Obregón, entre muchos otros, y que de verdad son una parte importante de la historia de Barranquilla. Hemos hecho programación dentro y fuera de Corferias para estar muy vivos adentro del recinto ferial y también muy vivos en la ciudad. Eso quiere decir que hay cuatro universidades involucradas, varios centros culturales, la Cinemateca, varios teatros y que en diferentes puntos de la ciudad, Portugal va a tratar de convertirse en una de las metas que tenía que hacer el país tema. La parte infantil y juvenil nos importaba muchísimo, es una editorial portuguesa la que se ganó este año en Boloña el premio de la mejor editorial infantil europea y queríamos realmente llegar a un público infantil y juvenil. Vienen a hacer actividades en Corferias y también talleres por fuera de Corferias, vienen a estar en los colegios y a estar en diferentes puntos de la ciudad. Además de los ilustradores hay cuatro conciertos, uno de Raquel Tavares, dos de Ana Moura, uno de Misia, de María Joao y Mario Lagiña también que se van a presentar en la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces gastronomía también, cine, si hay algo que cambia en esta feria y que tal vez representa un hito es que hay siete editoriales colombianas o con filial en Colombia que le apostaron a libros portugueses. Sí, hay apoyo portugués, pero para Americana, Siglo del Hombre, Tragaluz, El Peregrino, varias otras, nos van a recordar la literatura portuguesa es importantísima en el siglo XX, la tenemos olvidada, había un vacío que podíamos llenar y luego de un día para el otro pasamos de tener digamos solo algunos nombres a tener 32 libros nuevos y son más de 32. Entonces nosotros teníamos que garantizar los nombres evidentes, Luis de Camones, Esa de Queiroz, Fernando Pessoa, José Saramago, Antonio Loa Antunes, eso lo garantizamos y vienen novedades, pero vienen 32 libros más además de esos cinco nombres evidentes para que se conozca mucho más de lo que es Portugal. La feria está desde el año pasado de alguna manera interesada en que todos ustedes comuniquen que todos los días en la feria hay una conversación central a la que puede asistir la gente después de ir al trabajo. A mí me gustaría que esa idea se repitiera una y otra vez porque la gente cree que al salir a las 5 de la tarde ya no tiene oportunidad de venir a la feria y en la feria todos los días a las 6 de la tarde hay una conversación con un escritor de primer nivel entre semana y los fines de semana esa franja que se llama conversaciones que le cambiarán la vida está repartida a lo largo de todo el día desde las 11 de la mañana probablemente. Hagamos un ejercicio muy breve que yo suelo hacer con los organizadores de eventos muy grandes para que uno no se pierda en esa programación abrumadora y es que cojan esos nombres que tienen ahí enfrente y los muchísimos más que no están impresos en la pared y traten de pensar en ellos haciendo una analogía gastronómica. Yo para la entrada, que es lo que ha sido, yo voy con el público, el público entra a visitar el país invitado de honor. O sea, yo la entrada, Portugal. Ese sería mi entrada. El plato fuerte, no puedo desconocer un premio Nobel en Bogotá, en la feria, el plato fuerte es la eclesio. Para el postre, quiero poesía. Y entonces voy a juntar, voy a comer de varios, Sesno Tebún y la gala de poesía de Ida Vitale y todos los poetas que la acompañan. Y por último, si hay Puscafé, Barranquilla, La Cueva, Ciudad Capital Americana de la Cultura, vale la pena visitar. Ese sería mi menú. Yo, al igual que Enrique, en la entrada me iría por la delicia del idioma portugués. De verdad que será maravilloso el poder tener a estos escritores y el esfuerzo que han hecho las editoriales colombianas incluso de traducir al portugués, al español, muchas obras portuguesas. De plato fuerte, estoy ansioso de oír a la viuda de Saramago, que la vamos a tener precisamente el día de la inauguración de la feria. Creo que será algo interesante, además del premio Nobel que menciona Enrique. Yo el postre me lo como con mis hijos. Entonces me iría al pabellón infantil y creo que hay cosas interesantes, incluso en ilustración. Hay un tema de… hay un japonés que viene, que es uno de los ilustradores más… Satoshi Kitamura. Satoshi Kitamura. Ahí está el postre. Creo que sería bien interesante y bien importante. Y Puscafe, yo creo que podría ser la cuota musical que Portugal nos está trayendo. Para el día espectacular. La número dos de la embajada hizo trampa, me dijo que yo tenía que mostrar esto. Está Sandra ahí, además está Paola. Entonces la entrada sería, imaginemos algún tipo de pescado, de entrada. Y esto remite al mundo infantil, infanto-juvenil que estaba hablando el embajador. Le hemos apostado muchísimo a eso, a la animación, a todos los talleres para niños, a las exposiciones, a las ilustraciones. Yo creo que por ahí viene la parte de la entrada. El plato principal, yo creo que las actividades grandes que tenemos. Desde el único premio Nobel del idioma portugués que es Saramago, representado por la presidenta de la Fundación Saramago, que es Pilar del Río, Ana Moura, que va a llenar el Teatro Mayor, estoy seguro, y Misia, que va a llenar el Jorge Eliezer Gaitán, la música. Vasco Graza Moura, que es el principal de la delegación portuguesa. Esos grandes nombres que vienen en poesía. Portugal tiene poesía un siglo de oro en el siglo XX. Cuando pensé, ya hacia el postre pensé en humor, también traemos humor, viene un gran humorista portugués. Le hemos apostado a eso, se va a encontrar precisamente con Eduardo Arias y Carl Troller, y estaría muy bien cerrar con un poco de humor. Y ya para el café, yo creo que conocer los libros portugueses, de todos los libros de los 32 de los que ya hablé, se va a hacer una presentación, un lanzamiento, y convertir esa presentación de los libros en una charla, en un café al final del día. Estarán presentes, y sobre todo, a esa esquina de la península ibérica, donde acaba Europa y se interpone el Atlántico con América, Portugal. Los escritores, los escritores que vamos a tener acá, hay de varias generaciones, Margarita. Hay desde Vasco Graza Moura, que será el líder de la delegación portuguesa de escritores en Bogotá. Pero vamos a tener... Les damos una cordial bienvenida al lanzamiento para medios de la vigésima sexta versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Ecopetrol, Filbo 2013. La Filbo, organizada por el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, y la Cámara Colombiana del Libro, es uno de los eventos editoriales más importantes de la... Vamos a tener también gente de generaciones más jóvenes, vamos a tener Afonso Cruz, que es una caja de sorpresas, que es no solamente un escritor, como también un ilustrador. Tiene su propia cerveza. Es un hombre que es una caja de sorpresas. Enfim, Portugal viene también con esta propuesta del cuidado para la literatura infantil o juvenil, que es muy importante, porque ahí es que formamos gente. La educación empieza exactamente la calidad de los libros infantil o juveniles. Y en eso, y yo estoy muy confortable de decir, trazemos una embajada impresionante, Margarida, también. Con ilustradores, con escritores, y pedí también un especial atención al espacio infantil o juvenil del pavillón de Portugal, que pensamos, y espero, crossing my fingers, como dicen los americanos, que sea un gran suceso también dentro del pavillón. Latinoamérica, y quizás uno de los más entrañables para los bogotanos y para los asistentes que se reúnen en turno a algo que jamás va a pasar de moda, la palabra escrita. Para este 2013, habrá más de 1.200 actividades culturales, pero más allá de darles cifras astronómicas que den cuenta de la importancia de la Filbo, queremos que se adentren con nosotros al corazón de su programación, a los escritores.